Pese a las inversiones millonarias y el optimismo del Secretario de Turismo de Guanajuato, Fernando Oliveira, el Parque Guanajuato Bicentenario no ha logrado atraer masivamente visitantes. Si bien durante el 2014 recibió a 306 mil personas, lo que significan 31 mil visitantes más que en el 2013, sus números aún no representan un impacto importante para divulgar la educación, la cultura y la tecnología. Vía la Unidad de Acceso a la Información, Zona Franca solicitó datos de los ingresos que obtuvo el parque durante el 2013 y se nos dijo que fueron de 5.7 millones de pesos. Sin embargo, en el periódico oficial del Estado de Guanajuato, número 207 del año 2013, el parque tiene ingresos por ventas de bienes y servicios, aprovechamientos y productos, un monto de 3.628.185 pesos. No queda clara la diferencia entre ambos montos, si se refieren al mismo concepto. En las actas de las sesiones del Comité Técnico no se especifica en qué se gastarán dichos recursos. Tanto el Secretario Oliveira como algunos miembros del Comité Técnico han desestimado las críticas por los bajos ingresos, aduciendo que el parque no opera con fines de lucro y es una instancia cultural. No obstante, en un comparativo realizado con organismos culturales, según información arrojada por el periódico oficial del Estado de Guanajuato, en su número 207 del 2013 y 206 del 2014, el parque muestra un déficit mayor que otras instancias. Del Parque Guanajuato Bicentenario también se ha dicho que es un espacio para el entretenimiento y la diversión, pero ni con la Villa Navideña o el programa Rock and Rally se han podido atraer visitantes. Si se compara el ingreso de visitantes con el de la Feria de León, se podrá ver que queda muy por debajo, ya que según ha manifestado el patronato de la feria, desde el 2012 han recibido más de 5.5 millones de visitantes y han obtenido un ingreso de más de 90 millones de pesos en tan solo tres semanas que dura la fiesta leonesa. Mientras que en el evento denominado Rock and Rally, que se ha realizado en las mismas fechas del Rally Guanajuato-México, ha mostrado pérdidas en sus 12 misiones. En el 2013 tuvo un costo de 2.3 millones de pesos y solo se recuperaron poco menos de 300 mil pesos. En el 2014 pasa lo mismo, aun cuando se redujeron las erogaciones a casi la mitad. Un millón 91 mil pesos. Tan solo se recuperaron 345 mil pesos. Según se observa en el reporte de entradas, durante todo el 2014 hubo menos visitantes con respecto al 2013, salvo en diciembre, que en ese mes llegaron 86 mil personas, de las cuales 73 mil accedieron a la Villa Navideña. Las entradas de estas personas no son suficientes y el gasto de la Villa Navideña en el 2014 es mucho mayor al pago por concepto de visitantes. Es decir, hay un déficit de 3 millones 179 mil 880 pesos. Pero esto no es nuevo para el parque, porque en el 2013 había sucedido una situación similar. Se gastaron 3.8 millones de pesos y tan solo recuperaron 665 mil con 59 mil visitantes. La Secretaría de Turismo informó a Zona Franca que en el Parque Guanajuato Bicentenario hay 27 islas para venta de productos diversos y 78 módulos gastronómicos, de los cuales tan solo están rentados 9 y 15 respectivamente. Pese a lo económico que resulta el pago de la renta, la poca afluencia de visitantes desmotiva la participación de comerciantes. Cabe destacar que está prohibida la entrada de todo tipo de alimentos y bebidas, incluso de golosinas al parque. Zona Franca ha documentado el gasto excesivo de las exposiciones presentadas en el Parque Guanajuato Bicentenario. El ciudadano Roberto Saucedo solicitó información sobre cuál ha sido el monto de recuperación de estas muestras. La Secretaría de Turismo respondió que no existe la posibilidad de cuantificar un ingreso por cada una de las exposiciones. A pesar de que son pobres los ingresos y los resultados, el Comité Técnico autorizó más de medio millón de pesos para la compra de tres vehículos. En el acta, no se explica qué utilidad se le dará a los coches. También fueron autorizados 366 mil pesos para la renovación de imagen de los módulos gastronómicos e islas, que, como ya se vio, han sido un fracaso en su renta. Kenia Velázquez, Zona Franca.